Vamos entonces a iniciar la presentación, ahí si querés poner directamente la presentación completa. Sí, bueno, perfecto. Bueno, buen día gente, charlas equinas, nuevamente en este cambio de horario, por una cuestión de que nuestros expositores están en España, como todos saben. Bueno, vamos a dar inicio entonces a la charla número, yo me olvido del número, pero creo que es la 67. En la charla número 67 de charlas equinas, en esta oportunidad voy a presentar al colega de España, al doctor Manuel Novales Durán, que es una presentación corta a su pedido, ¿no? Licenciado en 1984 y doctor en 1991 en veterinaria por la Universidad de Córdoba, España. Manuel, bueno, un gusto, un honor tenerte acá, yo te conozco porque he visto varios artículos otros artículos sobre la raza española y el otro día también participé en la charla de los colegas de Chile. Así que vi la presentación, estuvo muy buena. Entonces ahora un honor y un placer tenerte acá. Contigo dejo a toda la audiencia. Hola, buenas tardes. Solo me dices si se me oye bien o no. Perfecto, Manuel, perfecto. Haz toda tu presentación y al final ponemos las preguntas. Directamente al final vamos moderando las preguntas al si es ordenado. Vale. Gracias, Manuel. Adelante. Bueno, pues nada, yo encantado de estar con vosotros en esta época tan difícil que nos está tocando a todos. Vosotros debéis estar allí en invierno y nosotros estamos en la ciudad de más calor de Córdoba. Estamos hoy a 42 grados y con mucho ánimo porque dentro de dos días llegaremos a 44 y obligados a salir por toda la ciudad, ya prácticamente por toda España con mascarilla y la verdad es que con 44 grados esto es difícil. Pero en fin, podemos llevar una vida medio normal. Bueno, yo ahora estoy liado con otras cosas y cuando me propusieron dar una charla para vosotros, pues he tirado de una que tenía desde hace tiempo porque ahora la verdad es que no tenía mucho tiempo de prepararnos. y esta es una charla que dimos en un congreso que tuvimos la EVE, la Asociación de Veterinarios Especialistas en Equino de España y unos encuentros que tuvimos propiciados por la, me parece que se llama la Federación Europea de Veterinarios o cosas así, pues un encuentro que hubo entre España y Portugal, se hizo un estudio, fue un encuentro sobre exámenes de precompra en caballo y a mí me suelen dejar que hace siempre estos temas más teóricos para decir, bueno, ¿por qué no nos dices cómo tenemos que describir y cómo tenemos que clasificar los hallazgos radiográficos en la radiografía? y yo les voy a decir como yo les proponía a los veterinarios españoles que había que hacerlo en España. Después ya podemos discutir si eso es lo más correcto o no. Bueno, en un examen de precompra, primero decir que la radiografía solamente es un método complementario de diagnóstico. En un precompra realmente valorar solo una radiografía es inadecuado. Nosotros no compramos radiografía, nosotros lo que compramos son caballos y bueno, a mí me encanta la radiología, pero realmente lo importante en este animal es saber cuál es el resultado de la flexión, si aquí hay una reacción inflamatoria o no, cuál es el resultado de las pruebas de flexión, si este animal... Todo lo que ustedes saben es bastante mejor que yo. Por ejemplo, cómo va en círculo, cómo va por suelo duro, cómo se comporta en blando, etcétera, etcétera, y podremos evaluar este fragmento osteocondral que está aquí en la cara palmar de esta extremidad. Esto no tiene ningún examen de precompra, tendrá valor o no, para mí lo importante es en función de la clínica. Cada vez me interesa más la clínica, bueno, y lo que a ver las radiografías está bien, pero es muy importante saber los resultados de la estrategia clínica. Les voy a poner algunos ejemplos. A mí me gusta mucho porque yo me dedico básicamente a la docencia, aunque desarrollo mi labor en el hospital clínico, y me gusta mucho integrar todo con imágenes que, sobre todo a los estudiantes, se les hagan atractivas. Yo me voy a decir solo si este vídeo, esta es una imagen de tomografía computarizada, de una pieza anatómica, ¿se ve? ¿Me lo podéis decir? Sí, Manuel, se ve bien, se ve muy bien. Bueno, lo que tenemos aquí es un corte dorsal del menudillo. Yo trabajo mucho en tacte de pequeños animales, bueno, ahora se nos ha roto el equipo, vamos a adquirir otro, bueno, y lamentablemente pues no tengo medios para trabajar con tacto de caballo, solo trabajo con piezas anatómicas en caballo, pero me gusta mucho enseñar las cosas de una forma que, o por lo menos yo intento que se salgan de la forma tradicional. Esta es la radiografía de este caballo, este es un caballo que se murió, me parece que me quedó un cólico, pero lo habíamos visto antes, el caballo nos cojeaba y los alumnos enseguida, Manolo, te mandamos una radiografía en la extremidad para que le haga la octava, vamos a ver lo que le vemos a la octava. Lo que tenemos aquí es un corte dorsal y se va moviendo de izquierda a derecha, estos son cortes parasagitales, los que aparecen aquí, el corte sagital estaría justo en el punto medio, es el que divide la extremidad, el plano sagital en una parte lateral y otra parte medial, y el plano parasagital se va moviendo siempre paralelo al plano sagital. Miren estas lesiones que estamos viendo aquí, las vamos a volver a poner aquí, y cuando las veamos vamos a ver aquí primero una zona de esclerosis, un tercer metacarpiano y un fragmentito muy pequeñito, muy pequeñito. Y yo que conocí a la historia del caballo, decíamos, fijaros lo que tenemos aquí, y este caballo antes de esto lo conocía, porque este caballo no ha acojeado nunca. Bueno, vamos a hacerle otro plano. Aquí hemos dejado un corte sagital y el plano dorsal en tomografía computarizada se mueve de adelante a atrás, aquí estamos viendo el tercer metacarpiano, vemos las fosas de inserción de los ligamentos colaterales, estamos viendo la recta sagital y cuando llegamos a la porción más palmar, estamos viendo, bueno, pues, como hay una leve erosión de la recta sagital en su porción más palmar. Hay todo del mismo animal, así aprovechamos para ver las fosas medidas proximales. Bueno, y el plano axial, el nombre debe ser transverso, no axial, es el que, perdón, el plano transverso, más que axial, es el que se mueve de proximal a distal. Lo ven aquí, vamos bajando, primero se ha hecho, esto se llama en tag, se llama una radiografía de control, lo están viendo aquí en la línea de la izquierda, aquí hemos bajado un plano sagital y el plano axial es el que, o mucho mejor transverso, el que me divide una porción proximal, proximal a la línea verde y por abajo distal. Vamos viendo el tercer metacarpiano, ahora se nos incorpora los tres homólogos proximales, llegamos a la recta sagital, llegamos, lo tengo ahí señalado, lo ven ahí, y estamos viendo cómo realmente lo que hay son tres fragmentitos muy pequeños, como tal los podemos medir, y medían entre 2 y 3,7 milímetros cada uno de estos fragmentos, y sí podemos ver además que hay una esclerosis subcondral, vean, este es el hueso subcondral, y miren aquí, además, cuando estamos pasando por aquí, cómo hay un mayor grado de esclerosis en el hueso subcondral. Podemos medir esto, la tomografía computarizada lo inventó un señor que se llamaba Geoffrey Humphrey, y se inventó unas unidades de medida, le dio al aire el valor de menos mil, al hueso compacto el valor de más mil, ahora con los casos modernos ha subido bastante más, y podemos cuantificar cómo de opaco está esta zona, o cómo, como se llama en tomografía computarizada, cómo de hiperdenso esta zona, es decir, no solo es que digamos que hay una esclerosis aquí, sino que podemos cuantificar las unidades Humphrey de aquí, decimos en el centro del hueso tiene 975, o 947 unidades Humphrey y aquí 975, y por tanto un aumento de la densidad, que además con TAC la podemos perfectamente cuantificar. El ojo humano no es capaz de ver más de 20 niveles de grises, 20, o quien dice hasta 32, quien vea mucho y con buenos monitores, pero el TAC es capaz de diferenciarlo actualmente hasta 3.092, me parece a mí que en niveles de grises, entonces no es que lo estemos viendo con más esclerosis, sino que además somos capaces de cuantificarlo perfectamente. Por tanto tenemos una pequeña factura en la posición más apical de la cresta sagital, con tres fragmentos de un chiquitito, en un caballo que no coge. ¿Y si nos encontramos esto? ¿Esto qué tiene que ver con lo que estamos viendo? Si nos encontramos esto en un caballo de peconca, ¿lo veríamos siempre en una radiografía? Bueno, esto son reconstrucciones en 3D del mismo animal, para que veamos la zona de lesión. Y posiblemente con radiografía, de este no tengo radiografía, no tengo radiografía digitales con radiografía digital directa, pero no siempre se va a ver esta lesión. No siempre se va a ver esta lesión. Ahora, posiblemente este animal, haciéndole una prueba de flexión, estas son radiografías de la zona, con tres equipos distintos, posiblemente haciendo una prueba de flexión en este caballo, posiblemente sirviera una cogida. ¿Lo íbamos a ver en la radiografía? Yo creo que casi con toda seguridad no iba a ser muy difícil de verlo, y por tanto es tan importante, cuando nosotros tengamos una radiografía en un examen de peconca, saber qué nos está diciendo la clínica. Si nosotros nos lo hemos hecho, que nos dé el compañero que lo ha visto la información metódica para ponernos delante de ese menudillo y saber lo que tenemos, y saber el valor que le vamos a dar. Un concepto, perdón, un concepto que me parece importante, lo describí hacia a tiempo el libro del Cliental Radiology of the Force, el libro de Butler y colaboradores, excelente libro de la radiología, y venía a decir que una radiografía recoge en fracciones de segundo toda la historia de un hueso, y yo se lo voy a explicar a mi aire. Mire, lo que tenemos aquí es una radiografía muy antigua, una radiografía dorso plantar de un caballo, y estamos viendo aquí la articulación tarsometatarsiana, una zona de lisis y una reacción de perillus. Bueno, esta es la típica imagen de un... Aquí estamos viendo nuestro fito, la articulación centro-estartista, esta es la típica imagen de una osteoartritis, de las articulaciones vitales del tarso, nosotros en España le llamamos un esparabano, los sajones le llaman bone spading, y bueno, esto es la imagen típica. Realmente este caballo, que era el caballo de un amigo, que es una radiografía también que tiene 30 años, pero me parece muy significativa, cuando lo hice en un examen de pregunta, al caballo de este amigo me dice, pues acaba de hacer el Camino de Santiago. El Camino de Santiago es un camino... No sé si conocen, han oído ustedes el apóstol Santiago de Compostela, en el noroeste de España, y había ido andando el caballo en varias jornadas, desde mil, había hecho más de mil kilómetros con esto, y esta lesión estaba aquí, muy bien, pero el caballo en la vida llevaba muchos años y no había tenido. Quiere decir que estamos viendo, si nos encontramos esto en un examen de compra, lo estamos viendo y tendrá valor o no, solo en función de los datos de la exploración clínica, porque esta lesión era totalmente estable. Lo que estamos viendo aquí, ahora lo vamos a ver, perdón, con más detalle, vamos a ver, lo vamos a detener en esta imagen, y en esta imagen que dirán qué hacen aquí, en este proceso. Vamos a ver, mire, en la imagen de la izquierda es una radiografía hecha por un... en condiciones de campo, por un buen amigo mío, un veterinario, Manuel Manson, un veterinario militar de aquí de España, y me llegó, toma, van a hablar con él, mírate, mírame esta radiografía. Bueno, este es un animalito nacido, le hacen la radiografía a los 16 días por parto, porque le ven esta inflamación, y lo que observan aquí es en el tercer metacarpiano, observan, bueno, si este es el tercer metacarpiano, este es el segundo, debe ser el segundo, sí, y están viendo aquí una reacción de periósteo, más o menos irregular, con un segundo metacarpiano muy, muy engrosado, muy, muy engrosado, y, bueno, a mí me llegó, me llegó simplemente el hueso, porque este animal lo operaron en condiciones de campo para traerle este fragmento en malas condiciones y el caballo no sobrevivió a la cirugía, y me llegó este fragmento de hueso, y por otro lado, este calio de fractura. Miren, no les he traído la imagen del calio de fractura, esta es una tomografía computarizada para que lo vean, lo habían eliminado el fragmento por aquí, y el animal después se murió en la cirugía. Lo que les quiero decir de esto, esto es una fractura fetal, esto es una fractura fetal, que además se ha producido durante el desarrollo fetal, miren en qué segundo metacarpiano más grande, y está produciendo una presión en muy pocos casos escritos, yo no pude publicar esto por diferencias con el patólogo, esto lo vio Roy Poole, que es uno de los grandes patólogos de caballos, que ha habido siempre, decía, eso es una fractura fetal, y por diferencias con los patólogos de aquí, pues no llegamos a publicar una pena, pero realmente esto es una fractura fetal. Y lo que les quiero decir, esta fractura fetal se había producido en 16 días, no se produce esta lesión de compresión sobre el tercer metacarpiano, eso no es posible, eso no es posible, esto se ha producido durante el periodo fetal, hay muy pocos casos escritos en caballos, y además muy pocos casos incluso escritos en medicina humana, algunas señoras que han tenido accidentes estantes, incluso algunas mujeres que han padecido maltrato, hay descritos casos, pero no, no, que yo sepa, cuando hice la revisión había pocos casos de fractura fetal. Y esta lesión que ha quedado aquí, aquí le hicimos el tag, esta pieza anatómica para que vean la depresión, lo que les quiero decir, si nosotros, si este animal sobrevive, y nosotros le hacemos una radiografía, cuando tenga 25 años, esta lesión está aquí, porque las lesiones quedan de por vida. Y entonces recuerden ustedes que, vuelvo aquí, que una radiografía, lo único que hace cuando estamos haciendo un examen de precompra, es recoger en una fracción de segundo, que puede ser 0 o 2 segundos o menos, recoge toda la historia del hueso, no solo desde que nace, dicen los textos desde que nace hasta después, no, no, desde antes del nacimiento, como es el caso que les estoy mostrando aquí, desde bastante antes, desde el periodo fetal, hasta muchos años después, y ahora les voy a poner una. Por tanto, si este animal le hicieramos la radiografía, hubiera vivido dentro de 25 años, esta lesión está aquí, si con 10 años le hacemos un examen de precompra, esta lesión, más o menos modificada, siempre va a dejar útil. Lo que les traigo aquí, bueno, miran, ¿y ahora qué me trae? Bueno, esto es un hueso frontal de humano, el más antiguo que se encuentra en Andalucía, en la zona, en la zona de, de Andalucía, que está en el sur de España, es un hueso frontal de humano, bueno, yo no sé por qué me lo dijeron los paleopatólogos, me llamaron de, de Madrid, en mi instituto, le mandamos, firma usted un papel, el de que se hace cargo, que no, no, tú me lo pones en la sala del TAC, yo le hago la radio a C y te lo llevas, a mí no me, no me cuentes historias, bueno, pues, datado por carbono 14, este frontal de humano tiene 9000 años, vamos a encontrar una cima, y la calidad de imagen de este hueso es excepcional, es excepcional, es decir, que yo tampoco tengo experiencia en interpretar, en interpretar, bueno, decimos, cortes de todo tipo, y esto es la reconstrucción en 3D, en diversos planos, para que lo vean, pero tiene una calidad de hueso excepcional, quiere decir, cualquier lesión que se haya producido en este animal, incluso durante la vida, va a quedar incluso, miren, hasta 9000 años después, podría quedar aquí alguna lesión, es decir, las lesiones de hueso, quédense con una idea, aparecen cuando hacemos una radiografía, desde antes del nacimiento, casos muy raros, hasta miles de años después, y por eso se estudia paleopatología, la paleoantropología, se dedica a estudiar lesiones, de hueso, que ocurrieron, pues miles de años después, miles de años después, y gracias a eso, se sabe cuáles eran las enfermedades, así como lo más llamativo, si quieren, se meten en internet, un tag que se hizo a la momia de Tancamón, el personaje que había muerto, por una infección en la tibia, o cosas así, montaron un tag al lado de las pirámides, entonces, las lesiones que quedan por vida, y nosotros hacemos una radiografía, de 0,2 segundos o menos, en el momento de que el bomba, y estamos recogiendo toda la historia de ese animal, desde que nace, o incluso desde antes del nacimiento, ¿tendrá valor? Miren, lo importante es sobre todo la clínica, y se le dice a alguien, como yo, que realmente es lo que es. Bueno, algunos conceptos más importantes, ya nos vamos a acercar un poquito en la radiografía. En la radiografía, cuando nosotros vemos los tejidos blandos, una de las tendencias es tomar esta radiografía, bueno, aquí tenemos este animal, que tiene una construcción de ligamento anular, con una tendinitis, de flexor oriental superficial, le hacemos esta radiografía, y decimos que hay un aumento, hay una inflamación de la cara palmar, pues realmente nosotros no sabemos si esto es una inflamación o un edema. Nosotros lo único que podemos decir, que hay un aumento del tamaño, y hay un aumento de la opacidad, ya no podemos decir más. Si hay una inflamación o un edema, lo dirá el clínico cuando está apalpando esto, pero si yo lo único que tengo es esta radiografía, diré que hay un aumento del tamaño y de la opacidad de los tejidos blandos. No puedo describir nada más cuando estoy delante de una radiografía. Después, otro dato interesante, es que cuando hay alteraciones en la opacidad, como las que estamos viendo aquí, este es un animal que tenía, estamos viendo una extremidad posterior derecha, PD posterior derecha, la radiografía lateral medial y la radiografía dorso plantar. Este animal tenía un queloide aquí en la zona, bueno, rodeando prácticamente a toda la extremidad. Estos aumentos de opacidad del tejido blando, lo que decimos en radiografía es que son mineralizaciones, y no calcificaciones, porque no solo es tejido cálcico, son mineralizaciones, mineralizaciones, y recuerden que las mineralizaciones las debemos definir como metastásicas o distróficas. Una mineralización metastásica es el depósito de mineral en tejidos sanos. No tiene nada que ver con una metástasis de un tumor, es decir, decimos que un perro que tiene un osteosarcoma en la nariz va a hacer una metástasis en el pulmón. Bien, pero cuando estamos diciendo que hay una mineralización metastásica, no estamos hablando de nada del tumor. Decimos que hay un depósito de minerales en tejidos sanos. Este es el típico caso, un gato con hipercalcemia, que le hacemos una radiografía, nos encontramos un pulmón calcificado, mineralizado. Hay un exceso, en este caso, de calcio, que se deposita en un tejido. Por tanto, cambiamos el término calcificación por mineralización. Estas son muy infrecuentes, cuando hay depósito, exceso de un mineral que se deposita en un tejido blando, lo normal es que sean mineralizaciones distróficas, que son depósitos de minerales en tejidos lesionados, degenerados o necráticos. Por ejemplo, tumores que se han cruzado, también cuando hay inflamaciones, hemorragias crónicas, llega el tejido a mineralizarse. Siempre secundaria a cualquier lesión de tejido blando, lo que estamos viendo es una mineralización distrófica. Y diremos que está por la cara dorsal, y en este caso, por la cara a mineral, como consecuencia de un caloria que tenemos. Muy bien. El hueso solamente responde ante la agresión de dos formas. O destruye hueso, produce hueso. Eso es lo primero que aprendimos los radiólogos hace ya muchos años y todavía esto no ha cambiado. No hay más cambios en el hueso. No se producen más alteraciones, o se destruye o se produce. La destrucción de hueso son descensos de opacidad. Produce sobre la imagen, aquí lo estamos viendo en los fesamudeos, una imagen... Yo me he tirado mucho tiempo haciendo radio lúcida, hace poco subiendo un capítulo de un libro que había pedido la EVE, estamos subiendo este capítulo. No me gusta mucho el castellano de la Real Academia, y la correctora me dijo, radio lúcida, no radio transparente. Digo, eso me suena raro. Y tiró de la Real Academia de Medicina Española y decía que el término realmente debe ser radio transparente y no radio lúcido, que es un término tomado de la literatura anglosajona. Los dos se pueden emplear, pero es mucho más exacto. Y cuando vemos esta zona aquí, podemos decir que hay una radio transparencia y no decimos que hay una radio lúcida, porque eso no es correcto. Bueno, se pueden emplear los dos. Es más correcto, por lo menos en España, y eso lo dicen los radiólogos de humana, que es más correcto el concepto de radio transparente. La producción de huesos, como estamos viendo aquí, estamos viendo el menudillo de un animal. No me paro a describir grandes cosas de lo que estamos viendo aquí, y hay un aumento en la producción de huesos, los esamboyos proximales, cuando es en el interior de un hueso, le vamos a decir que hay un aumento de la radiopacidad o que hay, si quieren, una esclerosis. Un término que se emplea mucho es el de densidad y opacidad. Realmente hace... Los radiólogos defendemos desde hace muchos años... Bueno, yo no tengo nada que defender. Yo tomo lo que toman los radiólogos de humana. En 1986, los radiólogos de medicina humana, salió un editorial de este señor, de Tarnham, que la editorial decía, en defensa de la opacidad. Era una editorial al editor. Y publicada en la revista, en la revista Radio Graphics, saben ustedes que es una de las grandes revistas de radiología de humanos. Y decía que a los estudiantes de medicina les costaba mucho entender el término densidad cuando algo era negro y el término de densidad cuando algo era blanco. Esta es una radiografía, lo que vemos aquí en la imagen de la izquierda, es una radiografía muy densa. Tiene el fondo muy oscuro. Posiblemente tenga una gran cantidad de miliamperios por segundo y el fondo de esta radiografía es un fondo denso. Pero esto es una densidad fotográfica. Cuando yo estoy viendo este hueso, estoy viendo una estructura aquí que es el hueso subcontral que está muy opaco y también está aquí muy denso y esto es una densidad radiográfica. Y por eso desde hace muchos años los radiólogos, cuando ven una estructura estructura que aparece esclerosada como aquí en el hueso subcontral, cuando está más blanca de lo normal, emplean el término de radioopacidad y no de radiodensidad. O están haciendo una radiografía de un perro, ven una mancha blanca en el pulmón, verán que los clínicos en general dicen que hay una imagen radiodensa, pero desde un punto de vista radiológico lo deberemos decir radiopaco, porque esto es una densidad fotográfica y esto es una densidad patológica. Por tanto, es más correcto. ¿Qué patologías, qué causas producen un descenso de la opacidad? Yo siempre digo que más que estudiar las cosas, lo que hay es que tener la lista de diagnósticos diferenciales y a partir de ahí ya podemos empezar a hacer unas clasificaciones. Primero, el primer concepto es que una destrucción de huesos no se observa hasta que no se ha destruido más de un 30%. Hoy en día quizás con la radiología digital y no se va a producir, va a ser indetectable antes de los 10 o 15 días. Bueno, esos son los generales de la ley. Yo creo que hoy en día con la radiología digital que tenemos y especialmente en animales jóvenes donde el hueso es mucho más al hábil, yo creo que se puede ver antes de los 10 o 12 días. Pero lo que les quiero decir es que una pérdida de opacidad en el hueso es un proceso lento. Tardamos muchas veces 10-15 días, si quieren 7-10 días en potos antes de venir. Y los descensos de opacidad pueden ser generalizados como en el caso de la osteoporosis, no vamos a ver en el examen de precompra, esto es una enfermedad metabólica, no nos va a llegar en el examen de precompra, o lo normal será localizada, como va a ser la osteopenia, ahora iremos viendo por falta de uso, o la focalizada. Todas estas tenemos, infecciones, neoplasia, tejido, bueno, vamos a ir viendo cada una de estas en los distintos casos. Por tanto, la descensos de opacidad generalizada no lo vemos en un examen de precompra. La osteopenia, bueno, la podríamos ver y vamos a ver sobre todo la focalizada. Miren, un descenso de la opacidad localizada me parece a mí muy interesante. Estas son imágenes con radiología, no son con radiología digital directa, sino con radiología digital indirecta. Pero, se las traigo aquí para que lo vean. Es una extremidad anterior izquierda. Y miren, si yo les enseño esta imagen, ustedes posiblemente, más de uno, me puede decir, quizás, que aquí hay una falta de opacidad en este hueso. En estos huesos de aquí. Podemos verlo aquí, como las corticales en algunas zonas están un poquito delgadas. En la tabícula se observa mucho, se observa quizás excesivamente fina y podría haber un descenso de la opacidad aquí. Pero les recuerdo que esta extremidad, esta y esta son las mismas radiografías simplemente procesadas de dos formas distintas. Vamos a verlo aquí. Vamos a ver la misma extremidad. Bueno, no es exactamente la misma proyección, pero sí exactamente la misma extremidad con dos procesados diferentes. Y con este procesado donde destacamos el hueso, pues nos van a decir, claro, este hueso evidentemente que está muy desmineralizado. Sí, somos capaces de decirlo aquí. Somos capaces, si nosotros hacemos esta radiografía, de decir aquí que aquí hay una osteopenia. Este animal tiene una fractura de olecrano. Bueno, uno de los animales que teníamos, que después se sacrificó allí en el hospital, con fractura de olecrano y lo mismo, me llevaron la extremidad o ahora es que van a ver esto. Y aquí lo que se ha producido es una osteopenia por falta de uso de la extremidad. ¿Somos capaces de decirlo aquí? Sí, evidentemente. Somos aquí, aquí es un poquito más difícil de verlo. Miren, el mismo animal. El mismo animal que le vamos a hacer, pues una taca de extremidad para que lo veamos. Aquí tenemos la imagen entre ustedes, de detalle. Aquí tenemos un plano dorsal y este un poquito dorsal. Tomado en la zona de los sesamideos, la línea de corte son a planos transversos, que vamos desde distal hasta proximal. Miren, vamos a evaluar la osteopenia de aquí. Aquí sí se ve que las corticales son muy delgadas, que el hueso está muy poroso, se marca mucho la trabécula. Pero miren cuando lleguemos a los sesamideos. Cuando lleguemos a los sesamideos, van a ver cómo esta osteopenia está mucho más marcada. Ahora estamos pasando porque esta es agital. Y aquí me voy a los sesamideos. Y es que esto es lo más característico. Bueno, lo estoy viendo aquí. Esto es lo más característico de este animal. Un ratón que es muy insensible, con nada que toque la mesa. Ahí lo ven. Miren, si comparan la osteopenia, no es osteoporosis, el término debe de ser osteopenia, este descenso de la opacidad del hueso. Mucho más fácil de ver, es mucho más difícil de ver aquí que aquí. ¿Por qué? Porque los huesos que no están sometidos a carga, es mucho más fácil que se desmineralizar un hueso. Es decir, saben ustedes que el hueso, en un hueso normal, concurre por un lado la osteogénesis, o aposición de hueso, y eso se produce cuando el animal va apoyando la extremidad. Y ocurre la osteolisis, porque hay osteoblastos que están produciendo huesos, y hay osteoclastos que están quitando, pues más que osteolisis, hay osteoclastos que están quitando hueso. Si el animal no apoya la extremidad, se va a producir una falta, una eliminación de tejido cálcico, como lo estamos viendo aquí, en esta zona. ¿De acuerdo? Y siempre verán una osteopenia mucho mejor en los sesamuidos proximales, en el sesamuido inicial, porque son estructuras que no están sometidas a carga. O a la carga que suje tonto a ser metacarpiano, o una primera zada. Se la vuelvo a poner aquí, y ahora nos volvemos a este animal, que es exactamente el mismo. Y les digo, si hubiéramos visto solo esta radiografía, ¿seríamos capaces de decir que hay una osteopenia en este animal? Posiblemente no. O a mí me costaría mucho. ¿Seríamos capaces de verlo en esta radiografía? Pues posiblemente tampoco. Poco. Entonces, aprendan a jugar con los contrastes de los equipos digitales, porque estas cosas no se deberían de pasar. Y ahora, para que vean, y que tiene que ser siempre el concepto de que los sesamuidos proximales y tales, la osteopenia es mucho, mucho o más banal. Esa le va. Bueno, hemos visto descenso de opacidad en una gran parte de una estabilidad, que lo hemos llamado aquí descenso de opacidad localizada, y ahora vamos a ver focalizada, cuando se puse en zonas muy concretas de la estabilidad. Pues un descenso de la opacidad localizada se va a producir en una zona completa de un hueso, la típica imagen que se produce en las infecciones. Aquí estamos, aquí estamos viendo, pues, la caña de un caballo, el torsemeta carpeano, y aquí estamos viendo descenso de opacidad localizada en la diácesis. Un foco aquí, otro foco aquí, y esto es una osteomielitis por Rodococcus X. Estamos más acostumbrados a ver esas osteomielitis, a hacer radiografías de tórax y encontrarnos, vamos, las osteomielitis, las neumonías por Rodococcus X, y encontrarnos las lesiones en el pulmón, pero también se producen, también se producen en el hueso, ¿de acuerdo? Es una osteomielitis porque hay una inflamación del hueso y de la media, por eso empleamos la osteomielitis. Esto es una radiografía muy antigua, vean ustedes por la forma en la extremidad posterior, porque yo lo tengo mucho aprecio, y una radiografía muy antigua, estoy viendo aquí una zona de lisis, descenso de opacidad localizada, y aquí una infección, un caballo, aquí están viendo la sonda, había un trayecto fituloso, en el navicular, mientras esto es una osteomielitis porque hay una inflexión del hueso y de la cavidad medular. Esto es una osteitis, puesto que aquí no es la cavidad medular, esto es una osteitis, puesto que tampoco es la cavidad medular y las osteitis pueden ser séptica o no séptica, pues en este caso, aquí estaremos hablando de osteitis séptica y aquí estaremos hablando de osteomielitis. No podemos decir, lo podemos decir, lo correcto, en huesos que no tienen cavidad medular, emplear el tallino de osteomielitis. También puede haber descenso de opacidad localizada, aquí tenemos una herradura, una radiografía dorso-proximal, un plantar distal, viendo la falancia distal, y aquí podemos ver una depresión en la zona central. Saben que muchos animales tienen una depresión excesivamente grande, no marcada, que es la crema, pero esta es demasiado grande y además se tomó una muestra y este era un teratoma. Es decir, tumores de estas, del casco, provocan una compresión sobre el borde distal y van a provocar un descenso focalizado de la opacidad en esta zona por un tumor que está invadiendo y está haciendo una lesión por presión. Hay descenso de opacidad localizada también, como lo estamos viendo aquí, es una radiografía dorso-proximal, el palmaro distal, bueno, aquí tenemos los cartílagos angulares muy insuficados, y este animal se compró unos días antes. Y miren aquí, lo que estamos viendo es una lesión ósea pseudoquística, que yo creo que es el nombre correcto, los sajones le llaman óseus tis-like lesión, como lesión ósea similar a quiste. Esta lesión ósea pseudoquística también la encontramos aquí, estamos viendo el tarso en caballo, la proyección dorso-medial plantarolateral, la estamos viendo aquí, en la porción más claneal de la invenencia intermedia de la cócla de la tis-like. Igual que lo estamos viendo aquí, en este caso, decimos un quiste, pero realmente decir la palabra quiste, o lo estamos viendo el mismo animal en esta posición caudotranial, la palabra quiste la deberíamos evitar porque la palabra quiste la decimos, la dicen los patólogos, una lesión ósea pseudoquística, una lesión circunscrita, circular, dentro de un hueso que puede ir rodeada o no de una banda de esclerosis, la banda de esclerosis lo único que indica es que el proceso, el hueso está reaccionando, intentando a ese proceso. Lo podemos ver aquí, lo podemos ver aquí, una zona de esclerosis, la estamos viendo ahí, es decir, hay un intento por parte del hueso de contener ese proceso por la causa. también son descensos de opacidad focalizada, pues la típica lesión que tenemos en el paraban, aquí tenemos un detalle, es una radiografía dorso-lateral plantaromerial de un caballo, en la imagen de detalle, tenemos aquí el hueso central del tarso, tenemos el hueso tercés, el tarciano, y aquí hay un descenso de opacidad focalizada, que va desde el borde dorso-medial de la articulación hasta el interior, esta es la articulación, también que se le llaman, los clínicos le llaman articulación intertarsiana distal, realmente esta articulación es la articulación centro-distal, porque una articulación intertarsiana es la que forma cada hueso con el que está al lado, aquí también hay otra intertarsiana, por eso el nombre correcto debería ser la articulación intertarsiana. bueno pues en los casos de artrosis de la articulación intertarsiana hay un descenso focalizado de de la opacidad en este caso en el borde dorso-medial de la articulación centro-distal. Este es un descenso de la opacidad focalizada mi amigo Cristian García que lleva haciendo una excelente radiografía desde hace muchísimos años es una radiografía de calidad excepcional como tantas buenas radiografías que se hacen en Argentina y miren este es un animal en caso de fracturas o fisuras primero saben ustedes que pueden tardar alrededor de dos semanas en manifestarse podríamos hacer una gamma de olfía para si no la detectamos pero antes de dos semanas no la vamos a ver y este animal era un caballo de carreras y presentó la primera radiografía no mostraba nada ahora ya viéndola aquí es muy fácil ver las cosas cuando ya han pasado pues con un medio de diferencia podríamos ver esta fractura aquí tan marcada pero lo difícil es verlo han visto en esta forma posiblemente aquí hay una osteopenia en los exámenes de los personales posiblemente no en el del año también hay descenso de opacidad focalizada en estos casos que estamos viendo cuando tienes tejidos blandos en la cara dorsal del murillo en el caso de sinovitia proliferativa crónica y que cuando los tejidos blandos aquí en el caso de lisis supraconomilares cuando tenemos aumento de inflamaciones crónicas de los tejidos blandos que presionan desde fuera la cortical y producen zonas de lisis por compresión y se consideran realmente descensos de opacidad focalizada que están produciendo desmineralización de la cortical por presión de los tejidos blandos en estos casos en esta área médica este es un caso donde vemos un descenso de opacidad focalizada pero esto es aire esto es diacogénico esto es haciendo una anestesia una anestesia metataxiana baja en seis puntos pues se introdujo aire y estas imágenes no eran patológicas y estaban producidas por haber introducido aire también son descensos de opacidad focalizada cuando tenemos alteraciones vascular aquí tenemos un animal este tenía un cáncer y bueno como todo pues después el caballo no fue bien se sacrificó y me llevó a mi altar para que iniciáramos la rodilla miren estas son alteraciones vasculares y aquí para que vean estas alteraciones vasculares como las estamos viendo aquí es decir aquí ha habido en este animal aparte de que hay hueso reactivo en esta zona hay un aumento de la vascularización en esta zona como consecuencia estamos dando cortes parasagitales como consecuencia de que hay mayor aporte en la zona y llega a producir algún tipo de lesión hay un aumento de la protección en este caso en el arco terminal dentro del canal solar antes de ayer me llegó estas radiografías lo que tendría es que cuando tienen dudas sobre casos de OCD que yo tengo que evaluar pues yo le doy la oportunidad de que me lo manden y si si lo va a tener le decimos no envíes el caballo que se va a gastar el propietario con dinero y me decían un descenso de opacidad localizado aquí te crees que han operado este caballo y como hoy en día todo se pasa por móvil y yo odio ver radiografías por móvil posiblemente porque veo poco y tengo un móvil malo y siempre le digo no, no, pásamela en Daikon que vamos a vamos a ver en formato Daikon y después hice esta comparada este es el mismo animal en una radiografía en una imagen que lo que hemos hecho ha sido destacar los blancos y negros como eran las radiografías antiguas y otra radiografía que hicieron cambiando el ángulo y a mí yo tengo la sensación que esto aquí no hay osteocontosis aquí esto es una variante anatómica estamos en la proyección dorso medial plantarolateral si quieren tomada desde atrás plantarolateral dorso medial por tanto este es el labio lateral de la tróclea de la astágalos y en esta porción distal lo que está haciendo lo que está haciendo el animal lo que está haciendo este labio es hacer una escotadura aquí muy pronunciada que dependiendo del ángulo da la impresión de un descenso de la opacidad focalizada recuerden que el que termina en pico es el labio medial de la tróclea femoral la analizamos viendo viendo varias en varias proyecciones yo me la contraste un poquito estas cosas no se pueden ver por móvil o no se deberían de ver por móvil o yo no soy capaz de ver un móvil como lo llaman ustedes para mí era una variante anatómica bueno aumentos de la opacidad del hueso ya que hemos visto descensos de la densidad vamos a ver ahora lo contrario aumentos de la opacidad del hueso los aumentos de la opacidad se deben de denominar ya le digo no radio densidad sino radio opacidad el diccionario de la real academia española admite también radio con doble o emplea más este que este pero no el diccionario en términos médicos emplea los dos llevo que este mucho puede ser generalizada la osteopetrosis yo he trabajado mucho en perro ya menos ahora me dedico a aceptar en perro la osteopetrosis es un aumento generalizado de la opacidad aquí tenemos el cúbito y el radio de un perro por causas poco conocidas y que ocurre prácticamente en todos los huesos largos evidentemente yo en caballo me parece que no he visto ningún caso y de luego no va a aparecer en un examen de perro no lo he visto los aumentos de opacidad focalizado según la guía que emplea la asociación de especialistas en equino nosotros empleamos emplean el término de formación a mí a mí el término de la formación realmente no me gusta no creo que sea muy expresivo a mí me parece que se puede especificar mucho más esta terminología y vamos a expresar mejor en los términos que voy a proponer no yo sino en los términos que emplean los radios aumento de la opacidad puede ser focalizada y vamos a hablar de osteofitos y de remodelación un osteofito no es nada más que una neoformación ósea en el borde de una superficie articular ¿de acuerdo? tenemos estas radiografías laterales y estamos viendo como posiblemente por aumentar la superficie de contacto sobre el borde normal del hueso se aumenta el tejido óseo y esto lo podríamos llamar osteofitos pero llega un momento que llega un momento que toda que toda la articulación los bordes del hueso cambian la morfología y decimos que el hueso se remodela hay una remodelación porque hay un cambio completo en la morfología del hueso lo podemos llamar esto un osteofito esto un otro osteofito una deformación pero aquí realmente podemos ampliar mucho más exacto es decir que hay un cambio en una remodelación ósea porque no solo hay cambios estructurales en el borde sino las porciones más directales y más proximales aquí ya de paso podemos ver como un aumento de opacidad y tamaño del borde dorsal de la articulación y yo emplearía el término de osteofito en esta zona y el término de remodelación aquí indican saben ustedes que hay una patología periarticular por una inestabilidad articular que no son visibles entre las tres semanas los tratamientos previos pueden haber retrasado algo y en fases avanzadas decimos que el osteofito se remodelará toda la articulación aquí les hemos tomado imágenes de la cara dorsal de articulaciones de la articulación del menodillo de un caballo y podemos hablar de que hay osteofito en esta zona de diversas formas y diremos si el contorno es liso si el contorno es liso o es rugoso si tiene la misma opacidad que el hueso o no muchas veces algunos de estos problemas que se lleguen a fracturar y aquí realmente lo que hay es una remodelación del borde estos son claras remodelaciones y aquí hay una zona remodelada sobre la que ha vuelto a crear un truco y cuando los procesos son más crónicos al igual que evaluamos esta zona dorsal vamos a ver el borde dorso proximal del tercer metacarpiano porque tenemos que ver la cortical la cortical si tiene zonas de reacción recuerden que la clesta sagital tiene que ser completamente convexa aquí puede tener una pequeña escutadura en algunos caballos y aquí en el caso más crónico pues no solo estamos viendo que hay una remodelación del borde dorso proximal de la falange proximal sino que hay también una zona de lisis en el borde dorso distal del tercer metacarpiano y hablaremos de si está en fase más activa o no en función del contorno etcétera ¿de acuerdo? es decir todas estas cosas cuando tengamos un examen de que compra lo que es interesante que la vez que vamos aquí estamos viendo radiografías de detalle de el perfil dorso lateral de las articulaciones centro distales podemos hablar centro distal y tarso metatarsiana podemos hablar de estos sitios aquí y yo creo que aquí deberíamos emplear ya el término de remodelación que lo único que nos está indicando una fase más avanzada tenemos aquí una proyección dorsolateral plantaromedial y esta proyección plantarolateral dorso medial y vemos aquí la articulación intertarsiana proximal realmente se llama talocalcanea centro cuartal la centro distal y la tarsio metatarsiana y vean ustedes aquí como en el borde dorso lateral pues hay una osteofitosis del borde del hueso central del tarso el tarsiano este es el cuerpo tarsiano y hay una osteofitosis en cada del hueso o de la articulación centro o distal que no lo vemos en la proyección dorsolateral pero si lo vemos muy bien en el borde dorso los osteofitos saben ustedes que osteofitos el punto de entesis es el punto de unión del ligamento hueso luego si nosotros no me voy a parar mucho de esto sabemos donde están los puntos de entesis los puntos de unión del ligamento del sesamo hidro distal a las estructuras tendinosas y ligamentosas pues las reacciones en los puntos de unión aquí podemos decir que hay una reacción de perióptico pero si yo veo reacciones en este punto y me sé que esto es un punto de inserción de regido hablando lo suyo es emplear el término entesofito o entesopatía es decir una reacción de perióptico en el sitio donde hay un punto de inserción debemos emplear el término entesofito o mejor entesopatía estamos viendo entesopatía aquí estamos viendo entesopatía aquí aquí la zona de inserción de los ligamentos es amulio distal y para toda esta cosa bueno pues el estudio así en tejido blando pues nos ayuda nos ayuda a comprender desde luego sería una resonancia magnética pero nos ayuda a comprender todos los puntos de entesis que estamos viendo aquí estamos viendo un detalle de una radiografía lateral medial de un hueso sesamoide aproximal estos son los cartílogos angulares un poquito un poquito osificados para mí este es un hueso sesamoide aproximal normal estoy viendo o bien el hueso compacto el hueso esponjoso que no que no la cavidad medular la transición del hueso compacto al hueso esponjoso que está bien esta es una radiografía muy blandita pero eso es un muestrecito porque está en el borde más dorsal de la articulación esto es un muestrecito esto que está en el borde más palmar deberíamos de emplear el término de tesofito lo mismo es un animal viejo aquí estoy viendo el cartílogo angular vamos a ver este animal este animal que por ser viejo ya se certificó me lo mandaron para hacerlo miren que vean el cartílogo angular este es el cartílogo angular la misma pieza anatómica este es el cartílogo angular no ese corresponde este es otro un cartílogo angular calcificado o mineralizado esta es una visión palmar de los asambleos este corresponde este es otro caballo para que vean observen me voy a parar aquí aquí tengo el borde proximal y tengo la superficie articular y la superficie fresora realmente yo cuando estoy viendo el borde proximal del navicular estoy viendo me paro aquí estoy viendo la superficie articular por tanto las reacciones que yo tenga en la superficie articular son osteofitos porque se enfrenta a la articulación interfalancenital las reacciones que tengo en la superficie flexora lo veo aquí es un caso muy crónico por eso que tengo no en la superficie articular sino en la flexora aparte de adherencias aquí deberían de ser en tesofitos miren miren la diferencia de ver una superficie articular normal una superficie articular normal una superficie fresora normal y aquí claramente un tesofito y esto debería ser considerado un tesofito porque está en la inserción del ligamento o sesamo ideo o coloreal bueno además hay zonas de elisis aquí en la cara en la cara en ocasiones es difícil diferenciar si esto es un tesofito o un tesofito estamos viendo una radiografía lateromediada y un poquito oblicua estamos viendo el hueso un tercer metatarsiano en el borde dorso proximal a veces es difícil saber si esto es un tesofito en la inserción del ligamento tarso-metatarsiano dorsal o del tibial claneal o a veces se trata de un osteofito en la articulación de un tarso-metatarsiano muchas veces la ausencia de otras anomalías radiográficas no necesariamente indica la existencia de una enfermedad articulada vamos a explicar un poquito el periósteo y vamos a ver ahora las reacciones de periósteo que van a producir aumento de opacidad del hueso miren esta es una imagen tomada de internet estamos viendo estamos viendo un corte de una circunferencia de un hueso largo estamos viendo la vascularización el periósteo es la capa más externa y desde la corteza ósea o córtex salen lo que se llaman las fibras de Charpey las fibras de Charpey son áces de fibras de colágeno que conectan muy fuertemente con el periósteo había un radiólogo buenísimo de radiología y explicaba los tumores de man el periósteo tiende siempre a separarse y las fibras de Charpey son intentan establecer un puente para evitar que entre la cortical y el periósteo intentando que el periósteo no se rompa pues cuando vemos una reacción de periósteo pues nosotros tendremos que ver si tenemos que fijarnos en dos cosas primero la reacción de la parte más externa entenderán evidentemente que esta lesión es completamente distinta que esta y tendremos que ver si el contorno es liso o rogoso mientras más rogoso la lesión es más agresiva porque no da tiempo de rellenarse el hueso en esta zona y después vamos a ver si tiene la misma opacidad del hueso prácticamente así quiere decir que es una lesión ya prácticamente inactiva y o tiene menor opacidad que el hueso ¿de acuerdo? por tanto cuando veamos una reacción de periósteo tendremos que decir dónde está tendremos que decir tendremos que decir cuáles son las características en cuanto contorno y grado de opacidad esto es una patología rara es una osteopatía hipertrófica de la enfermedad de marí que es un proceso muy muy agresivo y que produce una imagen muy característica de la enfermedad de marí y produce esta reacción en estículas tan llamativa de las neoformaciones óseas que a mí no me gusta yo creo que podemos diferenciar si son osteofitos o osteofitos sabiendo la localización y tenemos que valorar el contorno tenemos que ver el grado de opacidad no es lo mismo el grado de opacidad de esta lesión que no y después el grado de afectación a los tejidos en un examen que se compra o si hay mineralizaciones distróficas en los tejidos blandos o como estamos viendo aquí en este tipo de lesiones es interesante definirla definir sus características y para hacer una buena descripción de la lesión igual que reacciona el periósteo puede reaccionar el endóstilo tenemos aquí una radiografía lateral medial del tarsio de un caballo y aquí vemos que hay una zona de esclerosis que parte desde la parte interna del endóstilo el endóstilo a diferencia del periósteo tiene mucha menos capacidad mucha menos capacidad de reacción que el periósteo aquí tenemos una reacción del periósteo aquí tenemos una reacción del endóstilo se puede emplear el término sobrehueso el término sobrehueso es un término exterior yo lo estoy viendo el caballo tiene sobrehueso pero realmente en radiografía debemos decir que hay una reacción de periósteo la localización el contorno menor o mayor opacidad etcétera todo eso que hemos estado hablando y las reacciones del endóstilo que son evidentemente mucho menos los aumentos de opacidad pueden ser también focalizados y empleamos cuando están en el interior del hueso empleamos el término de esclerosis la esclerosis es un aumento de la masa ósea dentro del hueso en algunos casos son lesiones de origen desconocido hay una humana que no está descrita en caballo lo que se llama la esclerosis metafisaria condensante nosotros tenemos un compañero Eduardo Hernández que hace mucha radiología y muy buena se encuentra muchas de estas esclerosis en la metáfisis y no sabemos qué la verdad es que sí sin consecuencia hay algunos tipos de estos así muy focales aquí podemos emplear el término de lesión similar a la enostosis la enostosis o panostitis del perro es una inflamación de la cavidad medular del hueso del interior del hueso y se empezaron a diagnosticar en caballo en caballo lesiones de esclerosis en el interior del hueso que se le llaman lesiones similares a la enostosis son frecuentes también las esclerosis en el tejido óseo se encontrar o por estrés para soportar una zona vamos a ver algunos casos esclerosis se acuerdan del caso de antes bueno pues aquí hay una infección tres meses después no se resolvió y aquí tenemos una esclerosis en un intento de contener la infección tenemos una potra con esa infección por rodococos X con esta osteomilitis aquí tenemos una esclerosis de los bordes en un intento de contener esos focos de lisis tenemos aquí una zona un defecto de osificación esta es la la rodigrafía planta roelateral dosomilial la brujula interna si quieren un defecto de osificación endocondral osteocondral aquí en la porción distal del labio lateral de la troclero y miren que interesante la respuesta del hueso la respuesta del hueso ha sido crear una esclerosis miren que este cambio de densidad tan llamativo en un intento de evitar que esta agresión al hueso difunda hacia las porciones más proximales del labio lateral de la trocler de la a veces nos encontramos esto en los examen de precompra y la verdad es que no sabemos que lo descubrimos y lo hemos visto prácticamente sin clínica y ya lo hemos visto varios y no nos hemos encontrado todavía nadie que nos diga que se debe un compañero yo he visto alguno el compañero Eduardo ha visto varios ¿qué pasa cuando te encuentras esto? nosotros nos hemos encontrado como lesiones inactivas y lo que vemos aquí es como un pequeño foco de lisis en un área de esclerosis alrededor intentando contener esta infección lo estamos viendo aquí este proceso que se puede hacer esta infección son infecciones antiguas la extremidad posterior izquierda y la extremidad posterior derecha también hablaremos de que hay un aumento de opacidad aquí tenemos una radiación dorso lateral plantero medial de la articulación central distal aquí hay una esclerosis del hueso subchondral y la zona del isis una zona de esclerosis a todo a lo largo de la articulación central distal hay esto es una esclerosis bueno son distintas las tendidades posteriores derechas y posteriores izquierdas de caballo recuerden que las posteriores del caballo ya los son más arteritos de los asambleos próximos más pequeñitos que tienen que tienen las clertas agitales en general no son tan redondeadas como las posteriores y aquí se ven bastantes caballos esto miren y es normal miren usted como viene la cortical aquí aquí la cortical sea delgada es una cortical muy muy delgadita y aquí hay una esclerosis ¿de acuerdo? yo creo que esto es una esclerosis por carga para reforzar un área debilitada y si recuerdan ustedes la ley de Wolff esto no es nada más que la respuesta del hueso en lo que se llama la ley de Wolff la ley de Wolff bueno aquí vamos a ver Julius Wolff era un un cirujano no pasó ni que perco bueno van a ver lo vamos a ver después lo vamos a entender en el caso que les pongo esto es una extremidad bueno de un caballo normal apoyando relativamente bien esto es de un burro miren miren a diferencia del otro caballo del otro equidorme como está apoyando cargando mucho más en esta zona aquí hay una entesopatía sabemos que un burro bueno lo sabíamos pero muchos de estos tienen el estuche con la perneja mucho más grande pero miren ustedes el apoyo que está haciendo en el caso ya electrónico un apoyo tan desigual que estamos aquí tenemos la entesopatía comparamos un apoyo un aplomo más o menos normal y este que realmente está cargando mucho más con una con una zona de casco aquí lo vamos a ver este hermano con este en carga lo vamos a ver esto es un corte dorsal y un corte extra dorsal la ley de Wolff Julius Wolff decía que cuando la carga de un hueso aumenta se remodela haciéndose más resistente la arquitectura interna del hueso trabecular sufre cambios adaptativos seguidos por cambios secundarios en la cortical volviéndose quizás el hueso más grueso pues miren ustedes vamos a ver la línea de corte vamos dando cortes transversales cortes transversales bajamos vamos a ver aquí esta zona vamos a ver aquí el hueso la cortical aquí está engrasada bien pero cuando llegamos aquí miren eso es una esclerosis aquí estamos viendo una esclerosis por carga respondiendo posiblemente a la ley de Wolff hay una distribución anormal de la carga como hay una carga muy anormal la respuesta de este hueso si comparamos la porción lateral y después se ve bien también en los examenideos proximales miren miren como esta zona y el otro examenideos son completamente independientemente de que haya una osteopenia independientemente de que existe una osteopenia hay una esclerosis por carga respondiendo a la ley de Wolff pues realmente realmente en mi opinión esto que se ve en algunos caballos en examen con corticales muy muy delgaditas y observen ustedes aquí una esclerosis por carga al estar la córtica alta en delgada el hueso o se ha creado más hueso en un intento de darle mayor estabilidad a la zona y se la van a encontrar con cierta frecuente en las enfermedades posteriores del caballo bueno después hay una terminología específica para las articulaciones para las articulaciones los sajones emplean mucho el término de osteoartritis enfermedad degenerativa articular el buen castellano debería de emplear la palabra de artrosis y saben ustedes aquí que empleamos los términos que hemos visto osteofito entesofito lisis del hueso subcondral como estamos viendo aquí esclerosis del hueso subcondral ya hemos estado viendo alguna reducción o colapso del espacio articular en caso de osteoartritis bueno esto me parece que lo puse el otro día nosotros tenemos una clasificación hecha para el caballo español y entonces yo me ocupé de ser muy específico definiendo lo que nos estamos encontrando defectos en la osteoartritis y tenemos que definir si vemos una osteocondrosis la morfología que tiene el hueso subcondral si aquí hay un defecto de losificación si va acompañada de zonas de esclerosis miren esta prácticamente esta es una zona sin esclerosis aquí va bueno que porcentaje y que localización tiene y aquí como aquí no hay esclerosis aquí hay una amplia zona de esclerosis si hay presencia o no de fragmentos osteocondrales en este caso o aquí donde estamos viendo las extremidades posteriores de un caballo estamos viendo una radiación medio lateral y aquí una radiación oblicua y estamos viendo un fragmento osteocondral el término de ratón articular no es exacto el ratón debe estar libre en la articulación nosotros en la radiación no lo sabemos y tendremos que decir definir la morfología y el contorno si es redondeado alargado liso irregular el tamaño el tamaño aproximado si no hemos puesto un marcador metálico realmente no podemos saber el tamaño la posición exacta esto es importante para eso tenemos que tomar proyecciones oblicuas porque aquí lo único que nos dice es que está parasa y tal y después si hay cambios en la morfología de los huesos próximos en este caso en el tercer metatarsiano o en la primera afala si hay signos de sinovitis de inmunular de lisis supracondular etcétera todas estas cosas hay que describirlas se deberían describir bien en el examen de la corte estos son fragmentos osteocondrales que en osteocondrosis la osteocondrosis es un defecto en la osificación de la crista estos son fragmentos posiblemente en muchos casos de estos que vienen del borde torso proximal y por tanto tienen un origen traumático y lo que vamos a definir estos fragmentos osteocondrales y donde encontramos en el examen de la corte es la posición aquí podemos decir que está dorsal a la crista sagital aquí si no tuviéramos una radiografía oblicua para decir si está dorso lateral o dorso medial solo podemos decir que está parasagital a la crista sagital y después también tendremos que ver si existen alteraciones en el tercer metacarpiano en el contorno del borde dorso proximal del tercer metacarpiano hay un lecho del que se ha desprendido y después si hay alteraciones ya lo hemos visto antes en el contorno del tercer metacarpiano o metacarsia después podemos ver bueno aquí un fragmento osteocondral enorme en posición dorsal y aquí podemos ver si hay una remodelación de los huesos esa muy aproximada es indicativo que hay un fragmento osteocondral que diremos la forma si es puntiagudo si está dorsal o la crista sagital si está parasagital etcétera etcétera de eso que hemos estado normal y la eminencia intermedia de la cócla de la tibia pues podemos decir muchas cosas podemos decir la eminencia intermedia tiene que ser convexa como mucho plana pues aquí estamos viendo el caso que vimos antes una lesión osteoseuroquística con una esclerosis alrededor y en algunas ocasiones podemos ver como aquí hay un defecto en el contorno con una zona de osteolisis focalizada y posiblemente con un fragmento osteocondral desprendido de esta zona podemos esto puede ser una osteocondrosis lo más normal pero tengan ustedes en cuenta que también las artritis séptica de una osteocondrosis es un fallo en la osteogénesis es decir no se ha producido nunca hueso una artritis séptica lo que está produciendo es un fenómeno de osteocondrosis en este caso todos estos eran osteocondrosis bueno esto es un animal con con osteocondrosis operado y eliminado el fragmento esto es un contorno de color y esto es una falsa imagen cuando vemos esto pues pensamos yo ya piensa mal y piensa que el fragmento evidentemente se ha eliminado en los labios de la trocla del astrágalo parece que les puse esto el otro día a veces hay falsas imágenes esto es un hueso compacto esto es un hueso compacto esto es un hueso esponjoso y aquí al pasar por la eminencia intermedia deja esta falsa imagen de depresión y realmente yo creo que no es una depresión creo no es una zona un área radiotransparente aquí que se superpone que se superpone y da la apariencia de una pequeña escotadura aquí en la recta en la eminencia intermedia bueno los fragmentos definiremos la forma y la posición bueno esto era más o menos lo que le tenía que contar simplemente a mí me parece que a los clientes hay que decirles cosas ideas claras está muy bien describir describir muy bien todo lo que veamos en el examen de preguntas pero después hay que transmitirle conceptos claros y a mí me gustó lo que empleaba Jean-Marie de Noir que tiene una clasificación para caballos franceses y decía clasificaba las lesiones en función del estatus articular esto es una clasificación muy de caballo francés pero el resto de Europa no lo admite porque lo que están haciendo es devaluar algunos caballos que no llegan al lado pero por ejemplo vamos a transmitir algunos conceptos para el comprador tenemos aquí un caballo este es un caballo español este es nuestro hospital es una radiografía lateromedial y lo que estamos viendo también el contorno del labio de la troca del astrágalo y esta es una imagen radiográfica sospechosa intermedia entre normal y anormal después de la clínica esta es una imagen radiográfica anormal y en fragmentos tecondral aquí esta lesión raramente está asociada a signos clínicos la clasificaría esta como una lesión de grado 1 esta como una lesión de grado 2 y en caso de que veamos una lesión de este tipo como la estamos viendo lo importante no es verla sino tendremos que saber si hay distensión sinubial o no si presenta cojera o no la edad que tiene el animal si se va a emplear como reproductor o no etcétera etcétera para saber si lo empleamos como caballo reproductor de deporte y ver la influencia genética que tiene es decir hay que describirlo pero después hay que ver el caballo de una enfermedad esta es una imagen radiográfica claramente anormal aquí hay una hay claro defecto de osificación en la porción más distal de este el labio de la trácula de la trácula con una banda de esclerosis alrededor de lo cual nos indica que es un proceso ya muy crónico es una lesión de grado 3 a menudo asociada a signos clínicos y esta es una lesión con un área de osteolisis osteolisis focalizada en la articulación centralizal desde el borde dorsal hacia extendiéndose hacia palmar y desde el borde medial hasta el lateral una imagen radiográfica anormal siempre asociada con signos clínicos en la lesión de grado 4 por tanto inaceptable yo le digo esto es una reunión de precompra hace años una reunión europea y me gustó mucho esta frase estamos viendo aquí en fragmentos tecondales la cara palmar de este venudillo esta frase de precompra de Pagmé que era holandés Jack Maré decía cualquier tonto puede suspender un caballo se necesita una persona muy valiente para caballo es decir el grave problema que tenemos actualmente con la radiología es que la radiología digital la tal calidad de imagen que todo nos parece anormal y hay que rodar el caballo y ser valiente porque lo fácil es decirle a todo que no pero hay que tener una cierta valentía para decir vale si me estoy encontrando esto y la clínica del caballo bueno pues porque se va a perder la compra pues esto es lo que espero no haberles aburrido demasiado no Manuel siempre digo lo mismo siempre digo lo mismo hablarle a un ordenador es muy complicado hablarle durante horas y 20 minutos a un ordenador la verdad que es que se hace muy complicado mantener la atención espero no haberles aburrido más de lo normal no muy bien Manuel espectacular no bien bien yo he cometido un error que no sé si ha sido pequeño o grande he pasado el link a todos los grupos de veterinaria de latinoamérica pero en el de charlas me olvidé el más importante así que he pedido disculpas a la comunidad charla equina tenía que hacer unos trabajos hoy que quedé medio solito entonces bueno acepto mi error espectacular la charla Manuel tengo algunas preguntitas acá interesantes pocas pero importantes que sean fáciles que sean fáciles si son fáciles si son fáciles son fáciles Manuel aquí el colega Jorge Maldonado de de Chile pregunta si pudiera me gustaría que el doctor explicara la diferencia entre los conceptos de modelación y remodelación ósea si que tal en España en castellano no los tenemos no los tenemos los sajones me parece no sé cuáles son si los anglosajones la literatura los ingleses y los americanos diferencian entre modeling y remodeling y son dos términos distintos modeling y remodeling uno me parece que es un concepto a nivel histológico eso viene muy bien explicado en el libro de Butler Clinical Radiology of the Horse si quieren después le pego un pantallazo al de esto no sé cuándo emplean el término de modeling y cuándo emplean el concepto de remodeling uno es un concepto histológico realmente en castellano esas diferencias no existen no podemos emplearlo no se ha establecido por eso nosotros hablamos de remodelación hay quien habla también del término de modificación yo creo que en castellano no lo tenemos establecido pero los sajones si después me pasas el correo y te mando la referencia anatómica perfecto bueno muy bien el colega Gabriel Gómez de Uruguay pregunta es osteofito o fragmento osteocondral de P1 Gabriel si querés intervenir buenas tardes muchas gracias profesor por la charla de Uruguay Montevideo Uruguay que tal le hago la consulta porque mi señora está estudiando con el doctor Wildhorn en Buenos Aires y los radiólogos de pequeños animales utilizan mucho indistintamente la palabra osteofito y osteofito para todo lo que haya dentro de una articulación incluso fragmentos cartilaginosos sueltos en una artiginación de pequeños que se terminan calcificando ellos los nombran como osteofitos y nosotros estamos acostumbrados a decirles fragmentos osteocondrales quería saber su opinión en cuanto a la diferencia entre si el osteofito es estrictamente resultado articular o de bordes articulares y los fragmentos que están dentro de una articulación no son osteofitos ¿verdad? Un osteofito es un piquito una neoformación de hueso en el borde de la articulación Hace muchos años apareció un trabajo en medicina humana en rodilla diciendo que posiblemente los osteofitos se estudiaban radiografías cráneo-caudales de rodilla del hombre eran un aumento de producir mayor superficie de contacto y posiblemente de hacer tensión sobre los ligamentos colaterales en el caso de la rodilla eso no se llegó a demostrar pero en cualquier caso o bueno tampoco sigo yo todos los trabajos de medicina humana un osteofito debería emplearse en castellano y en veterinaria para un pico vamos a decirlo así que amplía la superficie de contacto lo que está dentro de una articulación para mí es un fragmento osteocondral punto igual que tú puedes tener un osteofito que se te fracture y te deje un fragmento osteocondral y yo siempre les intento decir a los veterinarios españoles que no es lo mismo una osteocondrosis que un fragmento osteocondral la osteocondrosis es un defecto en la osificación puede producir o no un fragmento osteocondral es decir hay osteocondrosis con fragmentos osteocondrales y osteocondrosis sin fragmentos osteocondrales y después los fragmentos osteocondrales cualquier cualquier fragmento que está del borde donde hay icondro y cartílago intra o periarticular y que y que puede estar unido o no a la articulación y se debería de emplear yo huyo mucho de una palabra que se emplea mucho yo soy viejo tengo ya 60 años y defiendo el castellano a muerte y conmigo se echan a reír todos y me dicen ya está este como es creo que nosotros tenemos tenemos una invasión del inglés seguro que los ingleses no tienen una invasión del castellano y yo defiendo a mi me encanta el inglés y hablo así como lo hablamos mal pero bueno pero por ejemplo otra palabra que se emplea mucho el aspecto el aspecto dorsal de una articulación no mire usted usted se va al diccionario de la real academia que es el que emplea no solo España sino todas las reales todas las academias de la lengua el aspecto es la apariencia física de algo yo tengo aspecto de fe bueno pues que lo vamos a hacer pero debe de ser la cara en radiología realmente debería ser el perfil porque tú cuando estás viendo una radiografía tú no estás viendo la cara va de un lado a otro cuando tú me estás viendo de lado la nariz realmente debería ser el término correcto sería el perfil pero no debería ser aspecto tampoco me gusta que yo que comprendo que lo emplea todo el mundo el término de P1 digo si es la primera falange o es la falange aproximada me parece que tomamos terminología que los anglosajones no la toman de nosotros y nosotros nos encanta tomar y yo pues como soy profesor de universidad lo que me gusta es defender intentar defender que el castellano sea el más correcto posible muchas gracias profesor aprovecho para hacerle una consultita cortita en cuanto a cuando uno describe una lesión siempre el colega clínico le o en un estudio precompra para justificar o no el rechazo o la aceptación de la compra de un caballo por ejemplo en una patología una entesopatía donde se muestra una remodelación cortical con entesofitos en la zona de inserción de un ligamento colateral o lo que fuere o lo que fuere uno puede debería decir compatible o sospechoso o evitamos cualquier denominación que sugiera la idea que hay una patología que es diagnosticable en el caso de un ligamento por ultrasonografía pero podemos o solemos o tenemos que decir que puede ser lesión sugestiva de muchas gracias yo creo que sí tú dices que hay un entesopatía desde el punto de vista radiológico es simplemente radio a mí me interesa saber si da el aspecto de una lesión activa o inactiva y dónde está en el origen del talo en la inserción del ligamento o sosamideo colateral el que sea y si quieres puede ser imagen compatible con se recomienda tal punto eso hay quien lo hace y quien no lo hace y creo que los dos términos están correctos y como y yo dice ¿y usted qué opina? pues yo no opino nada mire usted cuénteme lo que le pasa al caballo y a partir de ahí empezamos a decir en un pre-compra las radiografías ni cogean ni no cogean serán yo he puesto casos ahí muy espectaculares que no cogean nadie y a veces te encuentras una tontería que sí creo que lo importante de verdad es la clínica y a partir de ahí describir bien las cosas y enfrentarse muchas gracias muchas gracias bien aquí gracias Gabriel si quiere participar alguien más para mí sería un placer pero voy a hacer dos preguntitas primero una que viene del colega de Uvisuti y que yo la apoyo y la pregunta específica es si usted profesor como como radiólogo ha notado un antes y un después en las imágenes radiológicas con el uso de los bifofonatos ha notado alguna para bien o para mal supongo que para mal según el doctor Larry Bramlach que no le gusta si usted ha notado algo no no porque no he tenido tanta experiencia en lo que he encontrado con la imagen con la nueva radiología digital yo esta radio con la nueva radiología digital lo que se ha aprendido es que tenemos que empezar a ver cosas que no veíamos antes ahora quizás el problema que tenemos es que sobre diagnosticamos porque ya se ve todo en radiología pero no he visto tantos caballos con tratamientos con bifofonatos bueno si alguno lo he visto pero ver alguno con y después de los bifofonatos si tiene dos o tres al final no pasa de de algo anecdótico no tengo datos datos para y vuestra experiencia ¿cuál? no más que nada las experiencias de que por ahí hasta que uno no le marcan el camino uno no pone la vista en eso como siempre el 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 doctor Larry Bramlach en su conferencia siempre pone que no le gustan que no le convencen que él está viendo problemas en la en el tema de la remodelación al cortarle la actividad a los osteoclastos indudablemente las fracturas no cierran no remodelan según él ¿no? yo he leído varios artículos y la verdad que que bueno está convincente el tema cuando se ponen de moda algunos productos empiezan a usar en forma masiva y bueno ahí vienen las consecuencias como todo es un modismo ¿no? como todo y estamos en plena época estamos en plena época de eso no creo yo que sean especialmente en medicina humana aquí yo tenía un vamos y tenía un hermano que era que era olvidarse de un farmacéutico hacía farmacia hospitalaria y me decía mira en medicina humana los bifosfonatos tampoco tampoco son tan efectivos ya estamos yo creo que van llegando las van llegando las modas como digo al final siempre nos quedaron los corticoides y me quedé hecho polvo cuando hace 15 días apareció una una noticia dice los graves enfermos de COVID al final el tratamiento más efectivo son los corticoides y yo digo vaya siempre nos quedaron los corticoides van pasando productos nuevos y siempre están los corticoides no es verdad es verdad bueno y la última pregunta acá una pena que no haya más preguntas pero hay una más de Andrea dice buenas tardes ¿cómo sabe que el fragmento osteocondral no viene de una osteocondrosis? ¿cómo sabe que el fragmento osteocondral no viene de una osteocondrosis? es una pregunta muy buena para saber para saber que viene de una osteocondrosis tú tienes que hacer por ejemplo en un en un corbejón tendrás que hacer las cinco proyecciones tú asumes que no viene de una osteocondrosis por lo menos desde el punto de vista radiológico si las superficies articulares de las estructuras que has visto no hay un defecto en la osificación endocondral es decir si si y las superficies articulares no sé por ejemplo en el menudillo en el corbejón la eminencia intermedia los labios lateral y medial de la trocla de la traca los maleolos etcétera si están bien tienes que asumir en principio que no puedes decir que vengan de una osteocondrosis saberlo no lo sabes seguro porque realmente muchas veces no te encuentras lesiones y llegan los los artroscopistas y te dicen la lesión está aquí pero tienes que asumir que si el resto está bien las superficies articulares no tienen defectos en la osificación pues tienes que asumir que no sabes el origen exactamente es decir no puede ser categórico excelente bueno bueno gente pero un momento si tú te encuentras un fragmento estocondral en la cara dorsal del menudillo y la cresta sagital está bien pues como la única localización que tiene la cresta sagital pues si no pues lo más normal es que venga del borde dorso proximal de la primera franja perfecto bien bueno excelente profesor Manuel un gusto no nuevamente pedir disculpas por haber no pasado el link al grupo más importante que lo tenemos un poco inactivo ese grupo entonces no lo olvidé lo pasé a los otros grupos y no es así que esto de la tecnología el caso es que hayamos que hayamos echado un ratito aquí compartiendo sí compartiendo cambios que 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 lo interesante de acuerdo sí es verdad es verdad es verdad sobre todo que os cuidéis mucho que os cuidéis mucho que vienen vienen tiempos difíciles así que bien bueno gracias muchas gracias bueno gente muchas gracias para todos enormemente agradecido estuvo muy linda la conferencia así que después se las paso y las subo a youtube la pueden compartir gracias Gabriel gracias un aplauso está haciendo ahí Gabriel gracias gracias hasta luego adiós a todos adiós chao gracias adiós chau